Amigo que me estás viendo desde Argentina hasta Canadá y desde Francia hasta Australia, estamos en un periodo que requiere que la mayoría de los cristianos empecemos a buscar a Dios. Te puedo preguntar algo, ¿cómo está tu relación con Dios en este momento? ¿Estás preparado si la trompeta suena? Estas cinco catástrofes están estremeciendo al mundo. Y te digo con todo el dolor de mi corazón, en lo más profundo de mi alma, yo creo con todo mi corazón que el Señor ya viene pronto y muchos se van a quedar, muchos van a entrar a la gran tribulación. El tema que Dios me dio esta noche, aquí en la iglesia, donde estuve predicando, fue quienes irán al cielo. Y yo le dije categóricamente al pueblo, la mayoría de la gente no van a ir al cielo, porque no cumplen con tres grandes condiciones. La primera condición es nacer de nuevo. Jesús le dijo a Nicodemo, si no naciera de nuevo, no podría haber el reino de Dios. La segunda condición es fe. Y la palabra dice, puesto los ojos en el autor y consumidor de la fe. Si no ponemos la fe en Jesucristo, no hay salvación. Poner la fe en la iglesia o en un hombre no es suficiente. La fe nuestra tiene que estar puesta en la persona maravillosa de Jesucristo. Y número tres, la tercera condición es amar a Dios profundamente. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5 dice, Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Los que me están viendo en todas las esquinas del mundo. Esto es una cuestión muy seria. Cinco catástrofes están llegando al mundo. Catástrofe económica, catástrofe de pestes nuevas que van a aparecer, catástrofe política, catástrofe religiosa, catástrofe tras catástrofe. Créame a mi amigo, el mundo no va a mejorar. Si tú apenas te estás conectando conmigo, mis amigos de Guatemala, políticamente, económicamente, en la forma de hambre, escasez de alimento y pestes que vienen otra vez. Jesús habló de no una peste, de muchas pestes. Estamos hablando de la condición de la iglesia también. Cinco grandes catástrofes. Te voy a pedir con todo mi corazón, si tú estás conectado conmigo, es porque Dios lo ha permitido. Vuelve al Señor, reconcíliate con el Señor. Si tienes oído, escucha lo que el Espíritu de Dios te está diciendo. Hoy es el día aceptable. Reconcíliate. Se acaba el tiempo. La trompeta pronto sonará. ¿Qué más puedo decirte? ¿En qué idioma te lo puedo dar? ¿Cuántas veces estoy dejándote saber? Todos los días te estoy hablando con mi corazón, te estoy gritando, te estoy declarando que Cristo viene, que la trompeta pronto sonará. Muchos de ustedes me pueden tildar de loco, de exagerado, de fanático. Pueden decir lo que quieran de mí. Pueden llamarme dinosaurio, pieza antigua. Ponme los nombres que quiera. Pero algo estoy seguro, que la palabra de Dios es la verdadera, el mensaje de Dios. Dios no miente. Aleluya. Y si Dios prometió que volvería, volverá. Y tan seguro como que estoy hablando contigo, que pronto volverá por su iglesia. Y millones se van a quedar. Millones se van a quedar. Oh, te hablo delante de Dios. Millones se van a quedar. Y se van a quedar muchos habiendo oído la palabra. Te traigo una alerta roja, una advertencia global, mundial, máxima alerta, alarma, escúchalo. Cristo viene pronto. La trompeta pronto sonará. Muchos de ustedes que están jugando a la iglesia. Muchos que están fornicando y adulterando y que están viviendo vidas de arrogantes. Y cada uno de los ministros que han sido irresponsables y negligentes le van a dar cuentas a Dios. Y aquellos cantantes que han utilizado el talento y el don para literalmente vivir como modus vivendi hacia ese rico, también le van a dar cuentas a Dios. Es tiempo de que el pueblo se humille. Estamos hablando de a nivel mundial. La iglesia está más mal que nunca. La única solución para el mundo. La única salvación para la humanidad. Y la única salvación para la iglesia es, según de Crónica 714. Si mi pueblo se humillare sobre el cual mi nombre es invocado. Y clamare a mí. Y buscare mi rostro. Y se convirtiere de sus malos caminos. Yo escucharé desde los cielos su oración. Perdónale su pecado y sánale su tierra. Espíritu de Dios, se está hablándole a alguien en este momento. Aleluya. Escúchame, pueblo de Dios. Tú que me estás viendo en Honduras o Nueva York o California. No te das cuenta lo que está pasando. La violencia, los disturbios, las matazones. La matazón ayer de un loco que entró a un supermercado en Nueva York y mató 10 personas. El odio, la discriminación, el racismo. No te das cuenta lo que está pasando en Guatemala, en El Salvador, en Honduras. En Sudamérica, en Europa, la invasión de Rusia a Ucrania, la amenaza de China a Taiwán. En el Medio Oriente tenemos la situación entre Irán e Israel, Siria, la guerra civil. El mundo está literalmente estremecido, convulsionado, trastornado. Y la iglesia más mal que nunca. Cristiano, te hablo con mi corazón. No es tiempo de andar viendo televisión. No es tiempo de andar dormido. No es tiempo de andar descansando, engordando. Levántate tú que duermes. Escucha la palabra de Dios. Despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y la luz de Cristo te alumbrará. Y en esta noche, en este día, en esta tarde, en el momento que me estés viendo, Dios te está hablando. Porque es posible, tal vez, es posible que esta sea la última oportunidad que Dios te está dando. No despilfarres, no desperdicies esta oportunidad que Dios te está otorgando. Porque hoy es el día aceptable para salvación y para reconciliación. Usted que me está viendo en Phoenix, Arizona, Seattle, Washington, Charlotte, Norte, Carolina. Me estás viendo en Colombia, en Panamá, Costa Rica, Nicaragua, en Guatemala, México, en cualquier lugar del mundo. Puerto Rico, República Dominicana. El Salvador, Suiza, donde quiera que te encuentres. Escucha la palabra de Dios. Hoy es el día aceptable. Solo te pido dos cosas. Ora por este ministerio. Ora por tu familia. Vente al Señor. Reconcíliate con el Señor. Si tú me permites, en este momento haré una oración por ti. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Así como estás, cierra tus ojos. Señor, repite conmigo esta palabra. Señor, perdona mis pecados. Límpiame con tu sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Me arrepiento de todo lo malo que he hecho. Restáurame. Renuévame. Renuévame. Transformame. Me regreso a ti. Me reconcilio contigo. Y de hoy en adelante, caminaré contigo. Te serviré. Y te amaré. Amén. Dios te bendiga. Cuando termine la transmisión, agarra una Biblia. Empieza a leerla. Y de hoy en adelante, caminaré contigo. 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 Y de hoy en adelante, caminaré contigo.